A ti puedo volar, puedo ser de ti, se ha aprendido que estoy por aquí, entiendo que siempre habrá lugar, un lugar para soñar. Esta noche, mi vida brillará, es el momento de sentirme vivo, tiraré los recuerdos y los amores viejos, siempre habrá lugar para soñar. Y es el momento, es el momento de sentirme vivo, regresar el tiempo de ese que recanto, a mi tiempo para que en mi vida vuelva a soñar. Y por ti, me vuelvo a soñar, sufrendo vida a día sin temor a fracasar. Y volaremos juntos en un barco contra el mar, navegaremos solos por el tiempo sin temor a fracasar. Y volaremos juntos en un barco contra el mar. Y es el momento, es el momento, volaremos juntos en un barco contra el mar. Y navegaremos solos por el tiempo sin temor a fracasar. Y navegaremos solos por el tiempo sin temor a fracasar. Y navegaremos solos por el tiempo sin temor a fracasar. Y navegaremos solos por el tiempo sin temor a fracasar. Y navegaremos solos por el tiempo sin temor a fracasar. Gracias.